Bueno, ante la aceptación por parte del señor Sarmiento Gutiérrez en la SEC, en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en torno a lo cual aceptó la participación y que tuvo conocimiento un esquema de sobornos en la contratación de la Ruta del Sol 2, de la vía Ocaña Camarra, estamos solicitándole a la Fiscalía que evalúe las declaraciones hechas en Estados Unidos por ese señor para que desarchive la investigación preliminar que tiene en Colombia por los mismos hechos que al parecer están en contradicción con lo que declaró en Colombia versus lo afirmado en Estados Unidos. Este reconocido empresario que es hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, al parecer sobornó a políticos y funcionarios públicos, tal como dijo el secretario de Transparencia, Andrés Hidariaga. Según lo que dijo el entonces senador Gustavo Petro cuando realizaba su debate, su debrech, las personas que fueron sobornadas serían personajes de alto nivel en los partidos políticos, al parecer serían del Centro Democrático, del Partido de la U, de Cambio Radical y del Partido Liberal.